Para no ser de mí con un pedazo Para ser malmente único sin pares Para cederme el lugar en su parma Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando cuido del rey Haya Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser al azulga más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un ego nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Más yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar pares y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Haya Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 Como vivir Yo me muero como vivir Oh, 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 oh